Fácila 3 Frutas para todos Habrá unas 12 toneladas de manzanas y peras en los puestos de venta Se presentó en la gerratura de gobierno la segunda etapa del programa que tiene como objetivo asegurar el acceso de la población a alimentos sanos y de calidad para consumo En los puestos de venta el público podrá comprar bolsones de frutas de primera calidad y a bajo precio pero también algunos productos derivados como frutas secas, frutas de ingrata, tomate triturado, mermeladas o aceite de oliva Los 2 kilos de pera o manzana se podrán adquirir a 10 pesos En el interior las ventas se realizarán este sábado En Posadas este día se venden las ferias francas de Villa Cabello, Itaimbe Mini, Miguel Lanús y A4 Mientras que el domingo en las ferias de Santa Rita y La Chacra 32-33 Este programa también fortalece a toda la iniciativa de la historia franca ya que le da, ya vimos que se hace muchos lugares en un local de la feria le da mayor diversidad y mayor acceso de público, digamos, a la historia franca con lo cual es un pueblo muy contento Y como bien aclaraba el ministro también, no afecta la producción local sino que al contrario, creemos que la diversifica Esto también es producción de agricultores familiares, pequeños productores de Mendoza que organizados también lo pueden mandar Y también consideramos que no afecta tampoco el comercio dado que son operativos que se realizan cada mes, mes y medio Clos dijo en El Dorado que el programa Hambre Cero muestra grandes resultados El gobernador Maurice Clos dejó formalmente inaugurada la guardería del programa provincial de recuperación nutricional Hambre Cero que se encuentra ubicada en el kilómetro 2 de la localidad de El Dorado Mencionó los recursos que se destinaron al servicio del plan en lo que va del año Con la feria franca ya se compraron verduras por un millón de pesos El Seguro Provincial de Salud tiene un gasto de 140.000 pesos Las acreditaciones en cuenta suman 4 millones de pesos De leche y otros insumos se han gastado 3 millones de pesos Y otros equipamientos, casas, cuchetas, 5 millones de pesos Esto muestra que se va a cumplir la pauta presupuestaria que está previsto de gastar en torno a los 25-30 millones de pesos en el transcurso del año, explicó Congreso pide la creación del Sistema Nacional de Rehabilitación de Ludopatía y otras adicciones La senadora Sandra Jiménez se presentó un proyecto para la creación del Sistema Nacional de Rehabilitación de Ludopatía y adicciones a drogas legales e ilegales Según la definición de la OMS la adicción al juego como a las drogas legales e ilegales constituyen enfermedades crónicas y por lo tanto deben ser tratadas a través del desarrollo de programas de rehabilitación eficaces adecuados a la gravedad de la adicción con el fin de que el adicto recupere la libertad de acción y decisión liberándose a sí mismo y a su entorno de los efectos de las mencionadas enfermedades los efectos de los efectos de la OMS la Generación de Ludopatía y el año en el 103 o'o��� sostenible la integración de la OMS la integración de Ludopatía y la integración del Sistema Nacional de Rehabilitación y la integración de Ludopatía y la integración del Sistema Nacional de Rehabilitación ¡Suscríbete al canal!